Tres tipos de personas en las que nunca debes confiar. 1. El manipulador, es una persona que te hace creer que eres su amigo, pero en realidad solo piensa en su propio interés. Es capaz de mentirte o traicionarte para conseguir lo que quiere. Te hará creer que está ahí para ayudarte, pero en cuanto consigue lo que quiere, te abandonará. Si quieres avanzar en la vida, aléjate de los manipuladores. 2. El mentiroso, te contará historias increíbles pero nunca te dejará ver la verdad. Puede mentirte sobre cosas importantes como su identidad, intenciones o logros. El mentiroso puede hacerte perder tiempo, dinero e incluso poner en peligro. No hay lugar para los mentirosos en tu vida, así que ten cuidado con ellos, ya que te traicionarán en la primera oportunidad. 3. El envidioso, es alguien que no soporta ver a los demás tener éxito o ser felices. Puede criticarte o menospreciarte para evitar que tengas éxito. Incluso puede intentar sabotear tus acciones o impedirte hacer algo bueno. No confíes en las personas envidiosas, ya que están dispuestas a destruirte en cuanto tengan la oportunidad. Si quieres tener éxito en la vida, aléjate de estas personas y rodéate de gente positiva y honesta. 3 tipos de personas en las que nunca debes confiar. 1. El manipulador, es una persona que te hace creer que eres su amigo, pero en realidad solo piensa en su propio interés. Es capaz de mentirte o traicionarte para conseguir lo que quiere. Te hará creer que está ahí para ayudarte, pero en cuanto consigue lo que quiere, te abandonará. Si quieres avanzar en la vida, aléjate de los manipuladores. 2. El mentiroso, te contará historias increíbles pero nunca te dejo.